Música El calor de primavera que floreció en la rama que ya Tome quererla con el alma y con todo mi corazón Es un recuerdo de un cariño que conocí cuando era un niño Que con anhelo y con ternura a mi, primera muñeca de luz Saqué la pompa del alma y con todo mi corazón Si el calor se marcitara, me moriría de dolor Remándate el tesoro, corazón yo me enamoro Pero lo que tú me diste, lo llaman el corazón Música 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 El calor de primavera que floreció en la rama que ya Tome quererla con el alma y con todo mi corazón Es un recuerdo de un cariño que conocí cuando era un niño Que con anhelo y con ternura a mi, primera muñeca de luz Música Es un recuerdo de un cariño que conocí cuando era un niño Por eso yo me enamoro Música 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 Música